Estás escuchando Salsa con arroba pura Salsa Buena de lito de amor desconocido Esta noche te tendré cuerpo a cuerpo, piel a piel Sin que existan los testigos Esta noche dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma Y junto aquí en mi cama te daré mi abrigo Y el caliente de mi sangre Se confundirá contigo En un sueño de placer Recorreré tus senderos y caminos No será otra noche que he perdido Entre sueños te tendré dormido Seré tu amante fiel Y esta noche de placer Dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma Y junto aquí en mi cama Te daré mi abrigo Y el caliente de mi sangre Se confundirá contigo En un sueño de placer Recorreré tus senderos y caminos Para ti Para ti Que tú sabes Siempre te quise Que querido Que querido Nadie Esta noche recorreré tus senderos y caminos Esta noche te tendré Esta noche te tendré cuerpo a cuerpo a cuerpo a pie a pie Cariño mío Esta noche recorreré tus senderos y caminos Suavemente y tiernamente Te complaceré en todos tus caprichos Para ti Para ti Siempre te quise Te quiero Yo voy Hoy tomé a la soledad de su abrigidad La he mandado a volar Ya no es mi amiga Hoy juré que nunca más Por amor voy a llorar Al fin se ha ido de mi mente Todo el miedo de perderla Desde hoy voy a llevar La prenda en la flor Nada me hará volver Con mi pasado Y a reír voy a cantar Y a sentir mi libertad Aunque lo dudes Todavía hay primaveras Aunque lo dudes No hace falta tu calor Aunque lo dudes En tus noches hay estrellas Aunque lo dudes En tu amor me sobra el amor Aunque lo dudes Habrá alguien en la tierra Que se le importa A quererme Con mis confianza y virtudes Con mis temezas y temores Alguien que sepa que a los dos De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Desde hoy voy a quemar No, nada me hará volver Nada me hará volver Con mi pasado Voy a reír Voy a cantar Voy a sentir mi libertad Aunque lo dudes Con mis confianza y no me haré Con mis confianza y virtudes Con mis defectos y temores Alguien que sepa que a los hombres De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón De vez en cuando se nos rompe el corazón Aunque no dudes Siempre habrá otra primavera Sí, siempre habrá Aunque no dudes Para mí la soledad se acabará Aunque no dudes Aunque no dudes Siempre habrá otra primavera Solo no me voy a quedar Aunque no dudes Voy a encontrar Quien valora mi fidelidad Y mis virtudes Aunque no dudes Siempre habrá otra primavera Siempre habrá Aunque no dudes Para este loco corazón Ha sido para mí No tuve nadie Que me ayudara a resumir Esta amaldura No vino nadie A consolarme Dando muestras de ternura No tuve nadie Que me brindara Todas esas cosas tuyas No vino nadie Regalarme su deseo En mi lado No tuve nadie De que de menos De mis ganas Como se suda una fiebre No tuve nadie Y hecho lucuria Pensando en ti Si el amor Solo contigo No tuve nadie Sentía el vacío De tu cuerpo Al acostarme No tuve nadie Que me brindara Todas esas cosas tuyas No vino nadie No vino nadie No tuve nadie Sentía el vacío De tu cuerpo De tu cuerpo Sufrí Por que no estabas aquí Mamita Para amarte Música 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 Tu página salsera por excelencia Arroba Pura Salsa Buena Después de hacer el amor, con ese inmenso placer Y recorrete en silencio, sentir que tu boca me quema en la piel Después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel Porque es más fuerte de todo, es cuando la vida comienza a nacer Y después de amarlo, y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo, de seguir buscando, de otro encuentro que le va a suceder Después de hacer el amor, y saber lo que es sentir Hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir Y después de amarnos, y sellar con besos, el sublime enlace del amor y del placer Es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder Después de hacer el amor, con ese inmenso placer Y recorrete en silencio, y sentir que tu boca me quema en la piel Hoy de hacer el amor, sigo deseando tu piel Con ese inmenso placer, quiero sentir que tu boca me vuelva a quemar la piel Hoy de hacer el amor, sigo deseando tu piel Me envuelvo con lo sensual de tus encantos, y quiero volverlo a hacer Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Saborear te quiero, paladiar lo bueno, y lo rico de tu miel Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel Después de hacer el amor, quiero volver, quiero volver, quiero volver Estás escuchando Salsa, con arroba pura Salsa buena Hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote, cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo, de que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote No puedo detener mi corazón Como un rato de sol, quiero tocar tu piel Amor Deseándote Hasta el punto de tenerte en la imaginación Vivo amándote Cada espacio de tu cuerpo es mi desesperación Vivo amándote Vivo amándote, y no puedo detener mi corazón Que de pronto acelera sus latidos Desesperado por ti, así es que yo vivo Vivo amándote, en silencio contándole a la luna Que me importa que lo sepan las estrellas Y se entere el universo, de que yo vivo amándote Vivo amándote En silencio contando contigo Vivo amándote Confundiendo mi almohada contigo Vivo amándote Y no puedo detener mi corazón Como un rato de sol, quiero tocar tu piel Amor, tocar tu piel, tocar tu piel Amor Vivo amándote Y deseando estar contigo mi amor Vivo amándote Todo mi amor quiero entregarte Vivo amándote Vivo amándote Mi vida entera quiero seguir amándote Vivo amándote Imaginándote, yo vivo amándote Vivo amándote Ay cariñito, mis caricias quiero darte Vivo amándote En la soledad En la soledad de tu cuerpo escucharás mi voz Y han hecho realidad Todos tus sueños de mujer Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez No vas a olvidarte por aquí Donde aprendimos a querer Ya aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre Jamás olvidé que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez Jamás olvidé que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre Él Jamás olvidé que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del ya nos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Jamás olvidé que fue aquí Donde aprendimos a querer Y entre caricias y besos Llegábamos hasta el cielo, mujer Jamás olvidé que fue aquí Donde aprendimos a querer No olvides el sonido de la lluvia Tocando en la ventanita Y lo que en vuelta me decía Jamás olvidé que fue aquí Donde aprendimos a querer Donde nos enrealábamos de amor Y nos llenábamos de placer Se me acabaron las páginas De mi cuadernos de mi cuaderno ya Tantos poemas descritos Y lo nuestro sigue igual Y de aquellas canciones que te hice Solo quedan melodías sin compás Ya no me quedan recursos Para hablarte de este amor Que me quema por dentro Y que pide tu perdón Por usar las palabras necesarias Al momento de decirte Aquel adiós Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Quiero vuelvas a mi Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras Desde que eso te me lleva A ver lo cierto El fracaso Es la vida sin tu amor No fueron nunca por ahí Sin de alguien más yo fui Yo solo soy de ti Se me acabaron las páginas De mi cuaderno ya Tantos poemas y lágrimas Confundidas sin borrar Hoy te canto esta triste melodía Que con ansias te supitan Tu enfermedad Y ahora quiero decirte Que no seguiré callado Voy a hablarte cara a cara Sin sentir ningún temor No puedo estar sin ti Y no vuelvas a mi Y al fin seré feliz Y si acaso dudaras Desde que eso te me lleva A ver lo cierto El fracaso Es la vida sin tu amor Pregunta por ahí Si de alguien más yo fui Yo solo soy de ti Yo solo soy de ti Te me tratas de escapar por miedo Y deberías pensar primero Que está tu felicidad aquí conmigo Yo solo soy de ti Si siempre estás en mi pensamiento Y si hace noches de tormento Las que no estás junto a mí Yo solo soy de ti Es por el mucho dudar Que no te puedes entregar Si ya soy tuyo Nada más Hasta el fin Estás escuchando Salsa Con arroba pura Salsa buena Ya lo sé Tú has amado a ese hombre Yo llegué a tu vida Y no te asombres No sabía que aún sintieras el pena De seguir pensando en él Sin amar Sé que estás confundida por los dos No te culpo Más te pido de favor Tan siquiera la oportunidad de ser Tu amante diferente Para poder comprender Pero no No te voy a defraudar Nuestro amor Será por una eternidad Si ayer Te pudo hacer sufrir y temer Junto a mí Serás feliz con mi querer Y además del puro de mi soledad Te soñé Y ahora aquí a mi lado estás Y seré tu esclavo Y tu amante fiel Borraré aquellas huellas de tu piel Tu página salsera por excelencia Arroba pura Salsa buena Tendría que decir que no A todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho A este amor que ha llegado de tiempo Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado Cambiarme de mundo Cambiar de planeta Pero no puedo Es que no quiero Por más que te apartaran mis pensamientos Siempre aquí Regreso Y es que no puedo No puedo No puedo Y es que no quiero No quiero No puedo Por más que te apartaran mis pensamientos Siempre aquí Regreso Tendría que arrancarme la piel Tendría que arrancarme la piel Que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme este lado Cambiarme de mundo Cambiar de planeta Pero no quiero Pero no quiero Pero no puedo Pero no puedo Por más que te apartaran mis pensamientos Siempre aquí Regreso Y es que no quiero No puedo No quiero Y es que no quiero No quiero No puedo Por más que te apartaran mis pensamientos Siempre aquí Regreso 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 Siempre aquí Regreso No quiero No quiero No quiero No quiero No puedo Ya está tan cerca de mí La huella de tu deseo No quiero No quiero No puedo Es imposible vivir Si no tengo el calor de tu cuero No quiero No quiero No puedo Se revuelcan mis ansias pensando en volver a hacerlo Pero no quiero No quiero No quiero No puedo Soy como un esclavo de tus caprichos de sexo Tanto sufrimiento Viví por el amor Me se volvió Hielo Mi pobre corazón Y esa llama ardiente Que antes existió En mi pecho Se desvaneció Porque no estaba vacío Lastimado 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 Ofendido Ofendido Derrotado Resentido Disgustado por culpa del amor Le encontraba afligido Derrotado Demolido Malgrado Malgrado Destruido Amargado Por culpa del amor Pero llegaste tú Y yo olvidé Lo que sufrí Volvió la suerte ayer Y perdí Y así se fue el dolor Al fin Porque al me arde a mí Con sufrimiento No olvidé Lo que nació en mí La fe Que otro querer Me hizo perder Porque yo estaba vacío Lastimado Ofendido Derrotado Resentido Disgustado Por culpa del amor Y me encontraba afligido Destrozado Destrozado Remolido Anulado Destruido Amargado Amargado Por culpa del amor Pero llegaste tú Y yo olvidé Lo que sufrí Volvió la fe Que ayer Me perdí Y así se fue el dolor Al fin Pero llegaste tú Los sufrimientos Que olvidé Ya te he nacido en mí La fe Porque me has hecho Comprender Que el amor es una llama Que por siempre Se apaga Que nace en las cenizas El furor Que el amor es un suspiro Mitá tu cuerpo Mitá tu olvido Que se mide muy dentro del corazón Pero llegaste tú Y yo olvidé lo que sufrí Corrió la dicha a sonreír Me he vuelto a amar A cantar a reír A vivir Pero llegaste tú Hay melodías Y alegría en mi vida Y mi alrededor Por el amor Que me has dado tú Pero llegaste tú Y es que llegaste tú Con la paz Con la paz y la virtud Me ha quedado de inquietud Todo eso ha salido tú Pero llegaste tú Y ya olvidé lo que sufrí Volvió la fe que ayer perdí Y así se fue el dolor al fin Porque al mirarte a mí Los sufrimientos Los alegrías Que haya nacido en mí La fe Que otro querer Me hizo perder Tu página sancera por excelencia Arroba Pura Sansabuena Cuida, alegría y amor Es lo que te pido por favor Sueños que acaricien mi pasión Y admirar tus ojos como son Hoy te busco en mi silencio Y sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Junto a ti despertar Tu iluminas mi vida Tu iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema Pienso en tu imagen y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del muro Hoy te busco en mi silencio Pero si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Y junto a ti despertar Tu iluminas mi vida de estrellas Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente Me quema Tú iluminas mi vida de estrellas Has conquistado mi amor Con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida de estrellas Lo infinito de tu luz Me despierta Mamita la conciencia Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo Música Para pasear despacio por tu casa Música Para dejar mis huellas en tu pecho Música Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Música Descorrer las cortinas de tu alma Música Espojando la pena del recuerdo Música Desenpolvar el libro De tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el hecho te hiero La inocencia Música Música Voy a abrir las puertas de tu pecho Música Y suavemente iré a tu esperanza Música Despojando la pena del recuerdo Música Desenpolvando el libro de tus ansias Música Voy a escarbar tu cuerpo Música 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 Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Música Voy a escarbar tu cuerpo Música Y probar tus encantos Música Ay de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Se sucede el encuentro Música Estas escuchando Salsa Con arroba pura salsa buena Música Música Con excelencia Arroba pura salsa buena Música Tú mi corazón al viento Solo tú Música Amor fresca en el desierto Solo tú Música Tú mi loca fantasía El amor que no se olvida Un beso a fuego lento Eres tú Música Música ¿De qué fábula escapaste? Dime tú Música ¿Quién la letra vio sus puertas? Dime tú Música Vuelas en mi pensamiento Como de la hechida al viento Ya no duermo y en mi mente Siempre tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo En mi alma Siempre tú Empureces mi calma Siempre tú Me haces presa Y me amas Siempre tú Y devuelves la trampa Siempre tú Voy prendido a tu balda Siempre tú Y en de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y devuelves la trampa Siempre tú Si tu estrella te reclama Llegate Si has llegado para amarme Quédate Y si decides marcharte Y si decides marcharte No se que podrá pasarme Que nunca tuve a nadie Como tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo En mi alma Siempre tú Empureces mi calma Siempre tú Me haces presa Y me amas Siempre tú Y devuelves la trampa Siempre tú Voy prendido a tu espalda Siempre tú Y en de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y devuelves la trampa Siempre tú Te vuelves la trampa Y siempre tú Solo tú Aunque trato de escaparme Vuelves a escorralarme Porque mi vida eres tú Te vuelves la trampa Y siempre tú Solo tú Cada día que llegas Se llena de fe Y esperanza plena Te iluminas con tu luz Si Te mentí Una viga que siempre insistía Me ganó por cansancio Y un día Con ella salí Si Si Te mentí Una copa Luego un cigarrillo El rosal de su cuerpo El brillo De sus ojos deseosos De mi Si Te mentí Pero nunca Dejé De amarte Pero nunca Dejé De ser tuyo Pero nunca Me olvidé De ti Perdóname Si es que puedes amor Perdonarme Perdóname O déjame Oh déjame Si Si crees que he dejado De amarte Si Te mentí Pero Pero solo Pero solo Por una aventura Pero solo Por un desafío Por una locura Perdóname Si es que puedes creer Que te amo Oh déjame Si no soportas Mi estúpido engaño Si Si Te mentí Pero nunca Dejé De amarte Pero nunca Dejé De ser tuyo Pero nunca Me olvidé De ti Si Si Te mentí Pero nunca Dejé Pero nunca De amarte Pero nunca Dejé De ser tuyo Pero nunca Me olvidé De ti Si Te mentí Pero nunca Dejé De ser tuyo Si siempre Si siempre mi corazón Se quedó En la vista tuyo Te mentí Pero nunca Dejé De ser tuyo Sucedió De repente Y no pensé Que para ti Sería duro De ser tuyo Te mentí De ser tuyo De ser tuyo Pero nunca Estás escuchando Salsa, con arroba pura Salsa Buena. He llenado tu tiempo vacío de aventuras más, y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya. Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas recordándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de pie. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas blancas llorándote. En mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de pie. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome, y he mojado mis sábanas tantas llorándote. Ven, en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer, que dibuque mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de pie. Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, que la boca me salve a tu cuerpo, desespera mis ganas por ti. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez. Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio, tus momentos de placer, devórame otra vez, son ansias de amarte, deseos de mi carne, que hacen que te llame, ven, devórame. Ven, devórame otra vez, devórame otra vez, devórame, suavecito y con calma hasta el amanecer, devórame otra vez, devórame otra vez. Ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti, ven. Tu poca salsera por excelencia, arroba pura salsa buena.